Hola, hola, buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que todos se encuentren bien. Yo aquí estoy ahorita como casi se puede decir que asustada porque tengo mucho, mucho, mucho que hacer. Pero primero que nada, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, no sé a qué horas me estarán viendo en el lugar donde ustedes estén, pero de verdad les deseo lo mejor, donde quiera que estén, que Dios los llene de bendiciones, que les den, bueno, les deseo lo mejor, lo mejor, los mejores deseos para todos ustedes. Si hay algún cumpleañero, cumpleañera, o alguien que esté cumpliendo años de casados, que Dios los bendiga, que Dios les dé muchos años más de vida, de verdad se los deseo de corazón. Y les voy a mostrar un poquito de lo que tengo aquí. Ahorita tengo mucho, mucho para hacer porque el domingo nos vinieron a pintar, bueno, empezaron con mi cuarto. Y había quedado mucho, estoy viendo para allá porque Peluche anda afuera y está insistiendo que se quiere meter, ahorita lo meto. Me había quedado mucho tiradero porque para pintar mi cuarto tuvimos que sacar todo, todo completamente del clóset. Y por ejemplo, en la cama la pusimos al centro y le puse toda la ropa del clóset arriba de la cama. Y ya ellos lo cubrieron con un plástico, todo completamente. Todo lo que fueron cobijas, cortinas, todo eso los traje acá afuera. O sea, tengo para acá, para afuera también el banquito que tengo ahí, muchas cosas, muchas cosas que tengo ahí. Tenía la sala llena, tuvimos que dormir el Héctor y yo, cada quien en uno de los sopa, porque la cama estaba llena. Ellos terminaron como a las, los señores que vinieron a pintar el cuarto que terminaron como a las ocho y media, algo así de la noche. Estábamos súper cansados, ya no hicimos nada, le dije a Héctor así que se quede todo. Yo mañana que llegue de trabajar, primero Dios, me encargo de poner todo en su lugar. Nos acostamos a dormir, yo por estar editando un video me dormí como a la una, yo creo. Hasta me quedé con el teléfono en un rato, me venció el sueño y me quedé con él así editando. Y al menos pensé, me despertó algo que era yo misma ahí en el video, repite y repite y repite lo mismo, porque no sé qué puché y hasta me asusté. Y dije, ay Dios mío. Ya entonces mi nena vino a ayudarme, porque no me pude parar, porque Perú ya estaba bien dormido conmigo ahí en mis pies, en lo del sofá. Y tuve que venir ahí a ayudarme a quitarle eso que yo le había movido, pero me venció el sueño. Y ya por fin terminé de editarlo y bueno, pero les voy a mostrar un poco de todo y les voy a mostrar cómo es que quedó mi cuarto. Ese ya está terminado. Los señores van a regresar creo que el sábado, creo que el sábado dijo que a lo mejor regresaban a seguir con lo que es el otro baño del pasillo, el pasillo y la sal. Y luego en otro día la cocina, porque no pueden con todo, él tiene mucho, yo creo que tiene otros compromisos, no sé, y no puede venir así, va a estar viniendo en diferentes días. Pero ahorita les voy a mostrar todo lo que hay aquí, porque ayer que llegué a trabajar, obvio no hice nada aquí. Yo me puse a terminar con lo que es el cuarto, a guardar todo, a terminar mi cuarto primero. Y ahorita sigo aquí, pero les voy a mostrar un poco de todo lo que tengo que hacer. Y otra cosa también, voy a hacer un pozole. Tengo ahí ahorita todo lo que voy a empezar a preparar, pero eso ya es más tardecito. Son las nueve, son las nueve y estamos, déjenme ver, porque no sé cuánto estamos, a veintinueve. Veintinueve de septiembre y es martes. Martes es un día muy bonito, amanece un poquito a nublado, pero está muy bonito afuera. Ahorita ya empieza como a salir el sol, creo que va a llover, no estoy segura, no sé. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito aquí de todo lo que tengo. Miren ahí, todo esto les voy a mostrar porque ahorita van a ver cómo es que voy a dejar ya limpio. No les voy a grabar durante que limpie, porque es mucho trabajo. Ahí tengo los botes que son para hacer el pozole, para las que no saben. Este es el único grano que a mí me gusta porque he comprado otro que es de esta misma marca, pero el grano es blanco, muy blanco y como más grande, pero me sabe mucho a, como a ni jayote, no sé, los que conocen de cuando pone uno el ixtamal, sabe y huele muy fuerte. Entonces para nosotros este es el favorito. Mi estufa está llena de trastes. Y aquí, así me dejó el gallo cuando se fue a trabajar. Yo no me paré, ahora se paró él solo, no sé, no sé qué se hizo. Creo que se hizo unos sándwiches. Así me dejó la azúcar, todo ahí. Yo creo que tiró azúcar porque si se fijan bien, ahí andan unas hormiguitas. ¿Sí ven? Sí, debe haber quedado azúcar y las hormigas. Desde que él echó líquido allá abajo, él echó un líquido para los animalitos allá afuera y abajo de la casa. Y yo desde ese día que lo echó, él lo puso a la tarde. Yo en la mañana que me paré encontré muchas hormigas aquí. Pero ahorita que limpie, voy a limpiar con mucho vinagre, con vinagre, porque a ellas no les gusta el vinagre. Y como les digo, yo no he limpiado aquí desde el domingo, pues no. Anduve muy ocupada con lo de la carne, cocinando, pues para darles a los señores que estaban aquí pintando. Así que ahorita me voy a limpiar aquí todo con vinagre. Así tengo, miren, mi zinc de ayer. No la vi en ningún traste, ahí quedó. Ahí quedó todo, todo eso está lleno. Aquí tengo lo que es el pollo que voy a preparar ahorita para el pozole. Y acá, la mesa toda la movimos para acá, para poder comer todos ahí. Así que ahorita la acomodo. Tengo para lavar ahí, como me salen como unas tres lavadoras, tres. Tengo para tres lavadoras, sí, tres. Y acá tengo para otra. Esta es pura negra de mi hija y ella, se la lavo aparte ahí. Y ya tengo ahí otros que lavé. Y aquí estoy lavando otra. Ya saqué como dos más lavadoras. He tenido mucha ropa para lavar por todo lo que, como por ejemplo, estoy lavando las cortinas. Y por cierto, aquí tengo las cortinas, me van a chicharrar, déjenles pago. Las cortinas, lavé todo lo que son toallas y todo. El piso está hecho un asco, está sucio. Las salas, ahí donde dormimos en cada uno en un sofá. Todavía están movidos porque para poderlos acostar hacia atrás, tuvimos que retirarlos un poquito de la pared. Tengo los cuadritos que quité de ahí del pasillo. Déjenme abrir un poco las cortinas porque se ve bien oscuro, espérame. Se ve muy, muy oscuro. Aquí tengo unos cuadritos y los muebles los tengo llenos de lo que según yo iba a decorar, pero yo creo que ya lo voy a decorar porque esas flores, el Héctor le gustaron. Él quiso traerlas y a mí se me hacen como bien coloridas, pero él dijo que estaban muy bonitas. Y las quiero poner así como en diferentes floreritos para ponerlos así en diferentes lugares. Pero miren cómo está ahí de lleno. No creo que ya acomode nada porque el señor como va a regresar, tenemos que quitar todo. Todo, miren, ahí dejó una marca de cómo es que va, yo quería ver antes de que empezara, cómo se iba a ver el color. Y como esa pared iba a ir así, así la puso. Tengo que quitar todos los cuadritos, todos los tengo que dejar completamente limpio, quitar las cortinas, quitar todo donde van las cortinas, quitar todo esto. Pero entonces, bueno, y lecto la tele porque no me la aguanto. Pero no ahorita, lo voy a hacer entre ahorita los días en la semana. Hoy no porque hoy tengo mucho trabajo. Hoy no voy a poder hacer eso, solamente voy a limpiar ahorita y voy a hacer el pozole. Tengo que llevarle a la señora, tengo que ir a la oficina de la iglesia a llevar unos papeles que me faltan. Y aún no los he buscado, ahorita me voy a poner a buscarlos, pero aquí tengo mi angelito que tenía en el pasillo, lo quité y ahí lo puse. Tengo todo aquí amontonado, todo, todo lo que no va ahí, todo amontoné ahí. Porque ya saben, cuando cualquier cosita es un despapalle que se hace. Ahí tenemos los botes de la pintura y la aspiradora la tengo lista. Porque ayer en la tarde terminé ya como a las 8 de aspirar todo mi cuarto. Iba aspirando por partes las tijeras que Peluche tiró. Estaban en la mesita y él por andar queriendo alcanzar algo. Ay, las tiro. Pero sí, déjenme, les voy a ir a mostrar mi cuarto. Aquí el pasillo. El señor para terminar un poco de pintura que ya traía, pintó un poquito ahí, pero solamente quería terminarla. Así quedó. Así va a ser el cielo. Pero como ven en el cielo, el techo es como amarillito, igual que la pared. Bueno, es igual que aquí que la pared. Puras manchas. Les muestro de puras manchas. Y va a quedar así, blanco. Ahí se ve la diferencia. Bueno, ahí nomás he hecho poquito, también le falta más. Déjenme, les muestro el cuarto. A ver si les gustan los colores. Yo, estos colores a mí sí me gustan mucho. Yo, desde mucho tiempo, yo quería estos colores. Y la verdad sí, quedé muy contenta con los colores. De verdad que no. Hasta Héctor me decía, Ena, ¿por qué esos colores? Pero ya que los vio, me dijo, sí, de verdad que quedaron muy bonitos. Porque a mí ese gris me gusta mucho. Y siento como que salió un poquito más oscurito, pero aún así me gustó mucho todavía. Yo lo hubiera querido un poquito más clarito, pero aún así está bien. Está muy bonito el azul. Está muy bonito. Bueno, no sé qué piensan ustedes. De verdad, para mí está muy bonito. Las cortinas las estoy lavando. Así que mis ventanas están... Así dormimos anoche, sin cortinas. Pero está bien. A nosotros nos gusta mucho. Yo mayormente, como les he dicho, los viernes. Que ya no vamos a trabajar el sábado. Yo las cortinas las dejo bien abiertas. Me gusta que se vea de allá de afuera. Miren, no he salido a limpiar las ventanas. Y sí se ven de afuera bien sucias. Aquí de adentro ya las limpie. Aquí, ahí está un pelotazo que Nene puso una vez. Yo andaba allá en el baño lavándolo, yo creo, parece que sí. Y de pronto, y un golpazo nonón, ahí dejó un pelotazo pintado. Y no la he limpiado. Es que necesito la escalera para limpiarlas. Y no tengo la escalera aquí. Hay una escalera que es como, esa de las que nomás se doblan. Y está esta otra acá, pero esa no. Esa basta al pecho. Esa no me ayuda. Necesito la otra que es como una horqueta, como doblada. Y está chispeando, eh. Está chispeando. La escalera está bien mojada. Ahí tiene las gotitas de agua. No creo que las logren ver. Pero está chispeando. Ahí se ven las gotitas de agua. Y la mesa esa de afuera se ve mojada. Estaba chispeando y anoche estaba lloviendo. Cuando fui anoche, fui a la Walmart a traer todo para el pozole. Y estaba lloviendo. Pero bueno. Díganme qué les parecen los colores. Voy a, las cortinas. Son un poquito como entre verdecitas y con un poquito de cafecito. Yo creo que esas las voy a cambiar. Pero por ahorita, las voy a lavar. Las estoy lavando. Bueno, ya está secando. Las voy a poner. Mientras, porque, pues cuando la señora de ahí atrás prende las luces. Que por cierto, todavía las tiene prendidas allá en aquella casa. Aquí tengo unas cosas que vamos a comprar. Bueno, ya, ya tiene tiempo. Desde la, ya tiene bastantito. Que vamos a comprar a la, que es la VGS, creo. Y no los, no las hemos todavía usado. Bueno, la pasta sí ya sacaron unas. Pero estos todavía no los hemos necesitado. Pero trajimos porque, pues para no estar compre y compre. Porque esto lo usan mucho. Lo usamos mucho. Y entonces se acaba cada rato. Y pues en la Walmart o en las tiendas está más caro. Este también lo agarré. Porque ahorita en tiempo de frío se usan mucho más las cremas. Por lo que se reseca mucho la piel. Entonces, no queremos estar comprando de a poquito. Porque esta sale bien cara. Comprarla de a una. Así que ya estamos ahí con eso. Ni sabemos si vamos a, a llegar a mañana. Pero ya nos preparamos con eso. Aquí es el baño. Yo no voy a pintar de diferentes colores en ningún otro lado. Todo va a ser lo mismo. Así quedó. Puse esta cortina mientras. Es una cortina que yo tenía ahí. Después voy a buscar una que me combine más. Pero así quedó aquí. Es grisecito ahí. Se ve azul. No, espérame. O no, es gris. Aquí está azul. Ahí tengo mi, esta, esta escobita que ven ahí. Únicamente la uso para lavar los, los baños. Bueno, no las tazas. Las tinas. La bañera. No las tazas. No, para las tazas tengo otros. Pero esa es únicamente para la bañera. Y pues ya que se seca lo pongo ahí. Porque no, no me gusta mandarlo para afuera. Pero sí. Yo este lo veía azul. Se ve azul así. Pero no es gris. Vean la diferencia. Ahí está la verga. Aquí tengo todo lo que trae. Aquí tengo algunas cosas. Miren, anduve buscando cositas para decorar ahorita para otoño. Pero no encontré nada. Fui a varias tiendas. Y está todo vacío. Así que saqué toda la decoración que tenía de hace un año. Que fue como muy colorida. Y esta vez yo quería poner cosas como grisecitas. Como así. Colores más claritos. Pero de verdad que está todo vacío. Ahorita lo que encontramos ya es puro para navidad. Para diciembre. Para el día del pavo también. Pero le digo a Héctor. Pues voy a sacar aunque sea lo poquito que tengo. No es que así lo tenga. Sino que aquí puse todo. Todo amotonado. Porque saqué lo que... Está todo lo que voy a poner ya después en diferentes lugares. Se me hacen bien coloridos. Quiero que vean las manchas estas. Sí, Daly. No, sí. Manchas hay por todos lados. Las manchas estas. Esta casa es de este color todo. Cielo y todo. Y completamente hay muchas manchas por donde quiera. Porque la verdad tenemos seis años aquí. Y nunca le habíamos echado una manita de gato. Entonces se nos hace un poquito complicado. Porque sí se gasta. La verdad nos va a salir un poquito caro todo esto. De pintar. Si es a invertirle buen dinero a la casa. Pero yo creo que ya pasó buen tiempo. Y ya necesita su ayuda también. No tengo tantas cosas puestas en la pared. Miren. Solamente ahí tengo lo que es. Este cuadro lo puso ahí Héctor. Es de mi hijo. Ese es de mi papá. A ver si logran ver. A ver si le resplandece ahí el brillo. Y aquí pues tenemos la Virgen María. Y aquí los papás de Héctor. A ver si logran verlos. Ahí están sus papás de él. Son los únicos cuatro cuadritos que tengo ahí. Eso es todo. Y acá. Tengo uno de mi hija. Con su esposo y la niña. Cuando estaba chiquita. Y aquí tengo uno de mis papás. De cuando se casaron. Eso es todo lo que está aquí. Y aquí en el día entrando como para el pasillo. Tengo eso poquito. Lo voy a quitar también ahorita para... Pero no tengo mucho en verdad. Acá solamente están unos del nene. De cuando el fútbol. Son esos tres cuadritos. Y aquí en la puerta está ese. Y aquí en esta parte están estos. Y eso es todo lo que está en la sala. Pero... Pues no se me hace mucho. Pero ahora que... Y miren las manchotas ahí. Súper manchado. Esperemos que con la pintada ya quede bonito. Y aquí en la mesita también amontoné todo eso. Mientras... Arreglo todo ya después. De verdad que puro colores. Así encontré. No había nada. Nada bonito. Pero bueno. Aquí tengo algunas cosillas también que puse. Que todavía también no están bien puestas. Y vamos. Ahí tengo el pan ya que fui a traer. Para ver que vengan los trabajadores. Ofrecerle un cafecito y un panecito. Aquí en el pasillo. Si se fijan aquí arriba. Esta era la escalera de allá arriba. Esa abre y bajaba la escalera hacia abajo. Allí estuvo mucho tiempo. Cuando el nene estuvo allá arriba. Cuando mi hijo todavía estaba aquí. El grande. Él estaba allá en su cuarto. Y mi nena en su cuarto. Aquella puerta de ahí. Esta es del cuarto del nene. Esta. Están durmiendo ahorita. No los voy a despertar. No voy a ir para allá. Y esta es de mi nena. Esta es la de nosotros. Y la de enfrente es del baño. La otra es del closecito. Esta de aquí. Era para allá arriba el cuarto del nene. Y de aquí bajaba la escalera. Entonces si se fijan bien. En ese entonces. Traíamos a todos los niños del fútbol. Nos traíamos a todos, ¿verdad? Rayito, Mandito, Eric. Y a veces venía el otro Eric también. Eran muchos niños. Entonces ellos bajaban y subían. Y bajaban y subían. Pero con mi nene era suficiente. Él bajaba mucho y subía. Y miren cómo quedó aquí. Porque en el lugar de agarrarse de otro lado. Pues era el único lado donde él se agarraba. Sí, ese era el lugar para agarrarse. Para poder subir. Así quedó, miren. Es como una escalera normal la que se bajaba de ahí. Así quedó donde ellos bajaban. Esos son los bonitos recuerdos de los niños. Para mí eso lo veo y le digo esto de no más recordarme. Verá cómo estaba la escalera. A veces yo oía el escándalo que venían para abajo. Yo pensaba ya se cayó. Y no. Él nada más se agarraba de los dos lados. Y creo que no pisaba ni la escalera. ¡Pum! Se dejaba venir para abajo. Y oía el golpasote. Y yo abajo. Porque creo que sí se bajaba como de resbaladillita. Sentía yo que era como se venía de resbaladilla. Y así quedó. Pero eso ya se va a quitar. Así que solo son los recuerdos de los niños. Nada que no se pueda solucionar. Siento cosas materiales. Aquí está el cuarto que ya casi terminé con todo. La cama creo que la vamos a hacer para acá, para el medio. Y ahí vamos a amontonar lo que se pueda de la ropa que es el closet. Es un mueblecito. Lo vamos a sacar para afuera. Y este banquito que está aquí también. Va para afuera. Mira Felucia en el baño. ¡Felucia! Y este también ahorita lo va a sacar el Héctor. Lo va a llevar para allá, para arriba. La tele. La va a quitar. Y acá en el closet. Ya tengo casi todo listo. Más o menos. Quité lo que es de aquí. Estos que tengo. Ese, aquel mueblecillo lo voy a sacar así como está. Todo esto lo voy a sacar también así como está. Ya los tengo listos en unos canastones. No se logra ver mucho. Y todo lo que está así como los estos, pues también lo voy a sacar así como está. Y toda la ropa esta. Toda la voy a aventar arriba de mi cama. Toda. Y dijo el señor que la va a tapar con algo. Y ya la jovija se la voy a poner encima. Las cosas esas de ahí. Que ya saben, va a ser un guende al guende. Pero, ni modo. Así es esto. Así es para... Venloche, ven para allá. Jorge, quiere llevarse mi ropa, creo. Ahorita voy a quitar el espejo del baño. El espejo del baño le digo a la Mari que lo quiero cambiar también. ¿Lo vas a quitar? El árbol le tiene que pintar la pared atrás. ¿Oh, sí? Sí. Tiene que ser pintada. Sí, el baño también ya casi está listo. Para quitarlo. Porque le digo a Mari también que lo quiero cambiar. El espejo este ya está muy manchado de aquí de arriba. De este lado ya perdió una parte del espejo. A ver, vamos a ver algo. A mí me gusta mi espejote, mujeres. A nosotros nos gusta mucho el espejo. Yo tengo una idea y yo lo he pensado. Alrededor de ese espejo se le pueden poner algunas cositas. Díganlo en sus comentarios. Porque yo he sabido. Yo he visto de algunas que venden esto. Como unas niñecitas de, puede ser de lucecita, puede ser de alguna decoración. Y no tenemos que quitarlo. Sí, porque a mí me gusta mi espejo. Como ves, a todas las mujeres nos gusta tener el grande espejo. Entonces, las luchitas. Ya les gusta verse en completo. Yo quería comprar uno más pequeño. Uno, poner uno aquí, más pequeño. Y poner otro aquí. Para cada así que tuviera su espejo. Pero un poquito más pequeño. No, yo quiero mi espejo de aquí. ¿Verdad que sí, mujeres? Que con una, algo, algún adorno que vaya en la orilla que cubra eso. Yo creo que quedaría bien. Hay unas que venden como que son de lucecitas. Y se puede poner todas. Yo he visto eso. Que son de unos foquitos pequeñitos, así como boluditos. Y se pone ahí y se ve bonito. O de cualquier cosa así, pero que no tengamos que quitarlo. Esa lámpara sí se va a quitar y se va a poner otra. Y, ay, me falta quitar ese cuadrito. Y ya está lista aquí. También ya tengo todo, todo desocupado. Ya nada más de que, bueno, falta el Héctor que se lleve su canastoncillo de su ropa sucia. Ay, pero sí, así les enseño para que vean el antes y el después más tarde o mañana, no sé. Les voy a poner lo demás. ¡Peluche! ¡Corre! ¡Corre que no hay nada aquí para ti! ¡Vente! ¡Ven! ¿Qué andas curioseando? ¿Eh? ¿Qué andas curioseando? ¿Ven? ¡Mira! ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Eh? Mira, ¿quién está allá en el espejo? Mira, ¿quién está allá? Mira allá. ¿No? ¡Vay! ¡Vay! ¡Vay, peluche! ¡Vay! ¡Corre! ¡Vay! ¿Eh? Bueno, ahorita no lo voy a quitar, lo voy a esperar al señor. Aquí mi cuarto ya, ya lo hospide, lo trapie, ya. O lo mapie, no sé cómo se diga. Ya está completamente listo. Limpio, súper limpio. Bueno, este lo mapie desde noche y lo limpie. Mi esposo, cuando llegó de trabajar, dice que olía súper rico. Huele a nuevo, me dice. El clóset, ya lo arreglé todo desde anoche. Desde ayer que llegué de trabajar, les digo, no hice nada. Yo me puse a poner todo otra vez para atrás. Tenemos muchas cosas. A veces no sé si me da... A veces me quiero poner a sacar todo esto, no a tirarlo, ¿verdad? Porque lo lleva uno a las segundas. A sacar todo. Ahí tengo muchas cortinas que ya nunca uso. Esas verdecitas, unas... A ver, déjenme. No, miento. Esas rojitas que están ahí, las ponía yo antes cuando ponía esa colcha, pero... Ay, no creo que las vuelva a usar. Tengo unas cortinitas ahí como cafecitas. Tengo hasta una nueva ahí todavía. Y esas cómicas, pues no. Ahí las estoy guardando para los... Los perritos. No las usamos ya. Es que están demasiado gruesas y... Cuesta mucho meterlas a las lavadoras y además, aparte, el aire, pues, nunca está frío. El aire siempre está dependiendo de la temperatura o calientito o así. Si está muy frío, obvio que está calientito, ¿no? Necesita uno tremendas cobijotas. Nada más que los niños no sé por qué agarraron esas cobijas. Aquí está todo lo demás. Como les digo, esas son puras chamarras y suetercitos de Héctor. Que ya casi los va a andar usando. Aquí tiene otro montón, pero estas, pues, no son para el trabajo, ¿verdad? Estas son las que él usa aquí. Más... Dice él para dominguear. Ahí tengo algunas cosillas como medicinas. Y... Así quedó. Si se fijan bien el clóset, lo pintaron completamente blanco. A él sí todo completamente blanco. Porque si le hubieran puesto colores de aquellos, pues, se iba a ver como oscuro. Y así, pues, se ve más iluminado. Así que... Aquí así quedó. Ahí están todos los pantalones todavía del gallo. Su sombrero. Del viejo del sombrerón. Y pues, así quedó. ¿Cómo ven? Ya no... No, este... Me falta comprar un cuadro. Yo tengo que comprar un cuadro desde que Héctor, como les dije yo, a la cama les cortamos... Lo que era lo de allá, el respaldo de allá. Yo se lo quité porque era una madera como... Como figurada, como forma de... Parecía como forma de corazón, no sé. Pero ya me había aburrido, así que se lo quitó. Le dije, quítaselo yo. Después voy a comprar un cuadro así. Porque me gusta cuando va uno a los hoteles, allá que íbamos mucho antes. Me gusta que allá de respaldo solamente ponen algún cuadro bonito. Y se ve muy bonito. Así que yo le digo, me falta el cuadro de ahí. Y a lo mejor alguno que otro, así, decoración para la pared. Porque en la pared no tengo nada, nada, nada. Y así va quedando, así que... Esa cobijita cuadradita, el Héctor la agarró una vez en la... En la bullying, no creo que fue en la bullying. Sí, parece que sí. Pero hoy le dije yo, esa no va con nada aquí. Pero él dice que para cubrir el banquito no es ensucia. Pero bueno, le digo, bueno, pues ahí déjala entonces. Ahí luego la quito ya que compré otra porque... A él le gustó esa. Así es. Así quedó, así que a ratito les muestro cuando haga el pozole. Y les muestro cómo es que queda cuando ya yo limpie. Cuando ya limpie todo completamente. Les voy a enseñar el cambio. Nos vemos más a ratito. Ya voy a comenzar otra vez con lo que sigue. Ahora voy a empezar a terminar con el pozole. Porque mi hijo ya me dijo que tiene hambre. Ya son las 10.22. No sé si ya va a terminar su clase o ya la terminó. Pero ahorita ya el pollo lo tengo ahí cociendo. Miren. Aquí está. Ya, ya, ya está. Ya tiene ratito que lo puse. Ahí déjenme. Le puse a cocer la mitad de una cebolla. Aquí se ve, miren. La mitad de una cebolla. Y cuatro dientitos de ajo grandes. Están grandes los dientitos. Déjenme si los encuentro. Aquí anda uno. Aquí anda uno, miren. Todos están de este tamaño. Son cuatro. Le puse cuatro. La mitad de la cebolla. Y sal. Ahorita se los voy a retirar. Voy a sacar el pollo para que se enfríe y poderlo desmenuzar. Y le voy a poner el grano. Ya los tengo abiertas, las latas. Ya les tiré el agua también. Yo les tiro el agua que traen. Así que ya están abiertas las dos. Y nada más voy a hacer una. Lo que pasa es que la otra la dejo para más tarde porque digo que tengo abiertas las dos. Es esta nada más. Lo que pasa es que nada más le pongo una porque la olla está chiquita. Pero yo hago chile de más. Porque me sobra chile. Y también dejo carne en otro trastecito tapado. Y ya a estos niños les encanta demasiado el pozole. Entonces una latita casi se la terminan hoy. Bueno, entre ellos y nosotros. Entonces yo mañana que me voy a trabajar. Bien tempranito. Casi siempre así le hago. Me paro y como queda pues aquí sobra. Entonces aquí nada más le agrego más chile. Le agrego más pollo. Y le agrego la otra lata de grano. Y me voy bien tranquila a trabajar. Sabiendo que los dejé ya con comida. Porque pues ellos tienen que comer. Entonces así le voy a hacer ahorita. Le voy a poner una lata. La otra la voy a dejar. Les digo bien lo preparo en la tarde o bien lo preparo en la mañana. Pero siempre hago esto. A menos que voy a que va a venir a alguien o así. Entonces si uso la olla más grande y lo hago todo junto. Pero como nada más somos poquitos. Y como para que no se haga así mucho. Así una olla y tenga que estar aquí con mi hoyota. Pues nada más lo hago aquí. Así le hago siempre para nosotros nada más. Aquí tengo los chiles. Son tres, seis, son siete guajillos. Y cuatro, cinco, seis y siete. Miento son ocho guajillos. Ocho. Ocho guajillos y siete chilitos de árbol. Pues con eso queda de buen sabor. No sale ni muy picoso ni así, ¿verdad? Pero como saben ellos tienen ya su salsita ahí. Ya la saqué, la tengo guardada siempre. Pero siempre para el pozole la saco. Porque ya miren ya la he majado bastante. Y nada más ellos dos la usan, ¿eh? Bueno a veces también electo. Pero mayormente ellos. Yo no, yo casi es muy raro que me ponga. Porque como ven es salsa macha y pica mucho. Entonces no me gusta estar con ese sacrificio. De tener que estar jalando aire. Y siento que no, no es. No se me hace bien comer tan picoso. Entonces ahorita voy a poner a remojar los chiles aquí un poco. Para molerlos. Y en lo que se remojan yo voy a retirar el pollo. Voy a poner el grano. Y ya una vez poniendo el grano le pongo los chiles. Claro a los chiles le voy a moler un pedazo de cebolla y ajo. El ajo puede ser a su gusto. Yo sé que hay personas que les gusta mucho. Yo sé que hay algunas que no les gusta. Yo le pongo unos cuatro dientitos también. A licuar ahí. Y un pedacito de cebolla. Y otra cosa. El pozole lleva orégano. Yo antes le ponía el orégano aquí. A la hora de que le ponía el chile y todo. Yo le ponía bastante orégano así. Y a veces este. Pero mi muchacho, el grande. Siempre me decía. Yo a él tenía que estarle sirviendo y retirándole las hojitas de orégano. Y me decía. Mami es que no me gustan esas hojitas verdes que trae. Entonces yo dije. Para que no sea tan complicado. Dejé de ponerle el orégano ahí. Y se lo licuó allá en el chile. Entonces. Eso es al gusto de ustedes. Si quieren licuarle ahí orégano. O quieren ponerle aquí el orégano. Que obvio se queda más sabroso con el montón de orégano aquí. ¿Verdad? Pero entonces yo ahorita lo que hago es. Se lo licuó ahí. Y Héctor en su plato. Se pone su orégano. Cuando se sirve. Él le pone ahí su montón de orégano. ¿Verdad? A veces compro orégano. Que ya trae el chilito ahí molido. Y eso es lo que él le pone. O cuando vienen personas. Igual yo como les digo. No le pongo el orégano. ¿Verdad? Yo les arrimo el trastecito de orégano ahí. Cada quien que se ponga en su plato. Yo sé que no es lo mismo. Pero. Pero igual. A mis hijos no les gusta. Yo tengo que hacerlo al gusto de que ellos coman. ¿Verdad? Así es pues. Con las mamás me entienden. Entonces. Pues voy a empezar a hacer eso. Voy a retirar el pollo. Primero voy a poner a remojar los chiles. Y. Aquí lo que es la cocina. Ya la terminé de limpiar. Ya está completamente limpia. Lave todos los trastes. Ya tengo todo limpio. Todo, todo, todo. Ya está completamente limpia. Ya casi terminé de lavar. Ya tengo. Nada más lo que son dos lavadoras. Todo, sí. Y. Y a la mesa también les di una buena limpiada. Me falta aspirar. Me falta la sala. Pero como mi hijo me dice que ya tiene hambre. Yo ya me voy a poner a cocinar. Y. Ya terminando me pongo a. Lo que es. Ya nada más sería. Sacudir un poco ya la sala. Acomodar los sofás. Y aspirar. Y les digo. La mapeada. Pero me voy a apurar. Si no, no termino. Puro bla, bla, bla. Ok. Les pongo a los chiles. Ya me fui a. A recoger mi cabello. Porque yo sé que. Que no quiero que caigan cabellos aquí en la comida. Entonces voy a poner los chiles. Déjenme ver si me veo. Yo no sé si yo me voy a ver. No sé si me veo ahí. Creo que sí. Sí. Creo que sí. Ok. Ayer. Les cuento que ayer te andaba. Limpiando allá el cuarto. Bueno. Acababa de llegar a trabajar. Y. Me habló mi hija. El domingo la habíamos invitado. Que vinieran a comer carne asada. Y no llegaron. Pero yo pienso. Yo pienso siempre. Pues igual. Y de esa gana respirada. Yo sé que a veces no. No hay ganas. Verdad. De andar en la calle. Entonces dije. Bueno. A lo mejor les dio forjera. Y no vinieron. Y me quedé tranquila. Pues. No pensé que había pasado algo. Verdad. Pero ayer. Me extrañó que no me habló. Entonces. Pues yo creo que no me quiso preocupar. Pero ayer me habló. Cuando llegué de trabajar. Y me dijo que. Que no habían venido. Porque andaban afuera. Andaban arreglando algo afuera. Y mi nietecita. Sofía. Creo que la andaba persiguiendo. Una abeja. Una abeja. Una avispa. Y. Y ella le tiene demasiado miedo a los animales. Entonces. Ella corrió bien desesperada. Cuando miró que la abeja andaba ahí. Que no le iba a hacer nada. Yo ya les he dicho que no les hace nada. Verdad. Pero. Como se asustó. Pues ella salió corriendo. Y de estos chamacos. Tenían la. Tienen en la casa. Una puerta de vidrio. A la entrada. Y la niña. Por ahí tan desesperada. Chocó con la puerta de vidrio. Pero. Pegó con su mano. Dice mi hija. Que se hizo una cortada muy honda. Con el vidrio. Se cortó así. Vaya cortadita. Pero la más honda fue. Pues una de ellas. ¿Verdad? Entonces. Dice que estaba sangrando mucho. Y que la niña decía. Que sentía que se iba a desmayar. Tuvieron que llamar la ambulancia. Y todo eso. Pues sí estaba sangrando mucho. Dice. Entonces. Los vecinos de frente. Cuando alguien habla a la ambulancia. Pues la ambulancia manda al. Bombero. No sé. Alguien. No sé. No lo entendimos bien. Pero creo que los de frente son bomberos. Y por estar ahí en el área. Fueron los que llegaron bien rapidito a ayudarlas. Rápido la ayudaron. Y le dijeron que. Que no necesitaba la ambulancia. Que lo llevaran. La llevaran ellos al hospital. Para que le pusieran unas puntadas. Porque. Sí estuvo grandecita. Ya cancelaron la ambulancia. Y se fueron ellos a. A llevarla. Pero sí le pusieron sus puntaditas. Y le checaron. Yo creo que no tuviera vidrios y eso. Pero sí. Sí. Ay no. Me preocupó. Porque. Igual no. Le digo a mi esposo. Igual. Gracias a Dios que solamente fue la manita. Porque. No haber sido con la cara. O no sé. Algo peor. ¿Verdad? No sé. Pero gracias a Dios que no. ¿Verdad? Y sí me preocupa. Le digo. Ay no. Tengan cuidado con los niños. Porque. En una brisa de ojos. Yo sé que no es culpa de los papás. Los papás. Que quisieran. Que no les pasara nada. ¿Verdad? Pero. A los niños también les ha pasado antes. Y no es porque uno lo quiera. O sea. Uno los cuida y todo. Pero. En una brisa de ojos. Los niños tienen accidentes. Y pues. Pasó. Salía delante de ellos. Dice yo. Cuando la brisa salió corriendo. Y pues. Fue una brisa de ojos. Que le pasó eso. ¿Verdad? Pero. Le digo. Pues habla con ella. Explícale que los animalitos no les hacen nada. Que no tengan miedo. Porque. Pues. Puede pasar cosas. Por causa de eso. ¿Verdad? Pero bueno. Gracias a Dios que no fue algo. Muy grave. Le digo. Pero no me hablaste. Le digo. Yo no sabía nada de eso. Pero sí. Este. Así fue. Lo que pasó con ella. Voy a lavar bien estos chiles. Hoy se me vino a decir que no los aso. Esto no los hago asado. Y también otra cosa. Hay mucha gente que pone el aceite a calentar. Y guisa el chile. Y ya luego se lo pone al pozole. Pero yo la verdad. Yo no. No. Este. Como les digo. No quiero que salga tan grasoso. Entonces no. No lo voy a hacer así. Pero. Pero. Pueden poner una cacerolita a calentar. Y lo guisan. Y ya que esté bien. Bien. Hervido. Bien concentrado. Lo pueden vaciar aquí al. Pero pues sale. Sale grasosito. La verdad. Claro que es más sabroso. El sabor es mucho más sabroso. Pero. Ay. Y se convida que le tengo que poner sal. Y ya. Y la cebolla. Pero no. No quiero yo. Que salga grasoso. Porque. A mis hijos no les gusta. Esta salsa macha. Es. Que tiene mucho aceite. Cuando ellos le ponen el aceite. Que es lo que más agarra. No. Ellos no agarra lo que es lo demás. Los. Aceititos. Y eso no lo agarra. Solo aceite. Entonces. Cuando ponen eso. Ya se ve como grasosito. En pozole. Así que. Pero si. Pueden hacerlo así. Ustedes si gustan. Voy a agarrar el ajo. Que aquí lo tengo. Le voy a poner tres lientitos. Así grandes. ¿Ves? Bueno. Lo voy a poner. Cuatro lientitos. Ahorita les voy a quitar el pellejito. Aunque sea. Lo puedo moler aquí. Porque los voy a licuar. Un pedacito de cebolla. Un pedazo de cebolla. Y los lientitos de ajo. Les digo. Como quiera. Lo pueden moler así. Con el. Con el pellejito. Pues se va a licuar. ¿Verdad? Pero. Le voy a quitar un poquito más. Es bien fácil este pozole. Yo cuando lo hago. Bien rapidito queda. Yo les digo a mis hijos. En media hora está listo. Todo es cuestión de que el pollo esté. ¿Verdad? Ya lo demás es más. Mucho más rápido. Voy a sacar el pollo. De ahí. Ahorita. Yo este pozole siempre lo hago de pechugas. Pero yo ahorita puse unos perniles. Unos muslos. Y unas pechugas. Porque. Pues yo sé que con. Con un pollo entero. Con un huesito. Sale más sabroso. Entonces. Le puse estos. Para que le diera más sabor. Por los huesitos. ¿Verdad? Pero. A los niños les gusta siempre con pechuga. Pero este. Pues así. Van a ver que va a quedar bien sabroso. Ya limpié. Todo aquí. Y creen que todavía estoy viendo las hormigas que andan ahí. Ya no sé con qué limpiar. Ya le puse mucho vinagre. Y ellas siguen aquí. Pero. A mí no me dan asco las hormiguitas. A mí las que me dan asco son las moscas y las cucarachas. Gracias a Dios que cucarachas no. No tenemos. Gracias a Dios que nunca hemos tenido cucarachas aquí. Tuvimos un tiempo en las trailas. Pero un tiempo. Y pagamos. Estuvimos pagando como dos años. Hasta que. Primero fueron a investigar. Ya saben que aquí. Para aquí es un rollo para eso. Fueron a investigar que. Según ellos. Qué tipo de cucaracha era. Tuvieron que andar buscando qué hueve era. Para ver qué tipo. Que porque solamente. Así tenían que saber. Cuál. Tipo de. Humigación iban a usar. Y bueno. Ya se imaginarán. Estuvimos pagando. Pagábamos. 42 dólares por mes. Iban cada mes. A fumigar. Y gracias a Dios que. Y eso fue por una vecina que. Se dedicaba a limpiar casas por allá. Y tenía afuera muchas cosas. Como muebles. Lavadoras. De todo. Tenía afuera. Y pero bien linda la vecina. Muy linda. Muy buena. Ella nos regalaba ahí algunas cosillas también. Y pero yo pienso que en esas cosillas venían. Ay dejé un busco algo para abrir esta lata. Venía cucarachas porque. Empezaron a salir las cucarachas una vez. Me di cuenta por. Por lo que era por mi baño. Que era el lado que estaba ahí de ella. Y pues uno la va dejando a la desidia. Yo limpiaba y limpiaba y limpiaba. Y yo decía pues para que no haya cucarachas. Verdad pero. No ya cuando pensé ya. Ya había muchas. Entonces. No podíamos tener cucarachas. Porque. Ustedes saben que el niño. El cuatito. El Héctor. Ha sido asmático. Entonces. No es recomendable. Esas cosas. Verdad. Para. Para ellos. Porque es más malo. Y ratas. Bendito Dios. También que nunca hemos tenido. Ahorita aquí. Yo he visto algunas latillas allá afuera. Pero no las veo en la jaula de Emily abajo. Recogiendo las latilitas. Afuera. Aquí adentro. Nunca he visto ratas. Nunca. Gracias a Dios. Porque. Eso sí me da lasco. Las ratas. Las cucarachas. Y las moscas. Ay. Las moscas. Es imposible pelear con ellas. En el tiempo de calor. Abre uno la puerta. Y. Antes de que te metas tú. Ya se metieron diez moscas. Pero siempre las ando matando. Bueno. Aquí. Voy a dejar que hierva el grano. Un rato. Que ustedes saben que el grano ya viene. Cocido. ¿Verdad? Ya nada es de. Pero lo voy a dejar un rato. En lo que desmenuzo el pollo. Y licúo el chile. Para empezar a preparar todo junto. Que. El pollo es. Quiero que se enfríe. Porque obvio. Me voy a quemar los dedos. ¿Verdad? Está muy caliente. Pero. Ahí tengo mi sedazo ya listo. Para. Ahorita que cuele el chile. Y. Bueno. Ahorita les sigo mostrando. Como en lo que se remoja un rato. Los chiles para licuarlos. Ahora sí. Voy a licuar ya los chiles. Ya se les mojaron por un buen rato. Ya pasó un buen ratito. Así que ya los voy a licuar. Para ponérselos ahí. El grano. Ya. Ya está hirviendo por mucho rato. Ya hirvió mucho. Entonces ya. Ahorita le voy a poner aquí el chile. Y el pollo. Y. 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 Ok. Lo voy a poner. Si se ve bien ahí. Creo que sí. Les dije. Les voy a dejar un poco para. Para lo demás. No tanto. Porque como ven. Cuando uno. Se va sirviendo. Siempre va quedando caldito. Pues ahí nada más le pongo el otro grano. Y el otro pollo. Ya el pollo ese ya lo desmenucé. Pero allá tengo otro. Ya ya tengo lo demás en el otro traste. A que no lo desmenucé todavía. Así que les digo. Si les gusta. Con grasosito. Les digo. Pueden guisar el chilito este. ¿Verdad? Eso es ya el gusto. O como estén de salud. ¿Verdad? Si no les hace daño el aceitito. Así. Yo sé que queda mucho más sabroso. A mí. El lunes. Me dio alguien en el trabajo. Y. Estaba grasosito. Estaba muy sabroso. Pero. Igual. Y. A mí me hace daño también. Ya más tarde. Me pegan las gruras. Y no. No quiero. No quiero estar sufriendo con eso. Aquí. Si le falta sal. Como por ejemplo. Yo le eché sal al chile y al pollo. Yo lo siento bueno de sal. Pero yo todavía le pongo. Si le falta. No. Los tomates. Si no. Pues no. Aquí está el pollo ya desmenuzado. Ya lo desmenuse todo. Así que ya nada más lo voy a poner aquí. Ahí viene peluche. Ya te llamo la apoyo. ¿Verdad peluche? Como les digo. Está bien facilito. Únicamente es lavar bien el pollo. Bien bien lavadito. Ponerlo a hervir con ajo y cebolla. Y sal. Ya que se coció. Se retira. Y pues obvio. ¿Verdad? Los chiles guajillos que se licúan con ajo y cebolla y sal también. Y el orégano. O el orégano aquí. Es como ustedes gusten. Y ya. Esto. Para mí. Que empecé. Como. Ya ni me acuerdo. Como a las nueve. Pero pues ustedes saben. Hago pausas. Hago otras cosas. Y todo eso. Entonces. Ahorita son las diez cincuenta y ocho. Pero ya este nomás lo dejo hervir unos tres minutos. Cinco minutos. Depende. ¿Verdad? Pues ya todo está totalmente cocinado. Ya el grano hirvió por mucho tiempo. El pollo está súper cocido. Entonces ya nada más para que se sazone bien con el chile. Unos cinco minutos. Cinco o seis minutos. Lo voy a dejar hervir aquí. Y. Ya les digo. Con mis hijos ahorita se sirven. Y con sus tostaditas. Su chilito ese. Su salsa macha. Vean. No puede. No se puede ver. Si ven. No sé. Bueno. Le voy a poner de otro lado. Porque no se puede así. Espérenme. Espérenme. Peluche. Es que mira dónde está. No me dejes pisar aquí. Es que Peluche viene a acostar aquí. Exactamente pegado de mí. No puedo ni pisar aquí. Así es como quedó. Y si se fijan. Aún así se ve grasosito. Si ven. Se ve grasosito. Se le ve grasita. Y sin cero aceite. Cero grasa. Únicamente es. Lo que suelta. Lo que es el pollo. Verdad. Que también le quite todo. Lo que se puede de gordura. Y aún así. Si ven. Y si ustedes lo probaran. Eso está delicioso. Ahorita lo voy a probar yo bien. Qué tal está de los saladitos. No me gusta salado. Verdad. Me gusta que esté. Más simple que salado. Y cada quien le ponga sal. Si le falta. Pero ahorita lo voy a probar. Porque no fue mucha sal. No usé mucha sal. Ni en el chile. Ni en el pollo. Entonces. Ahorita voy a ver. Si le falta. Yo le voy a poner un poco. De nortomate del rojo. Yo uso únicamente. El de la tapadera roja. Ese es el que uso siempre. Pero ahorita voy a ver. Pero así es como quedó. Vean bien. Déjenme. Agarro mi cuchara. Está pegada. Vean. Ustedes le pueden poner. Más pollo. Eso es ya al gusto. Verdad. Si lo quieren. Con mucho más pollo. Si. Yo tengo más pollo ahí. Yo si veo ahorita que es poco. Yo le voy a desmenuzar más pollo. Si. Pero yo ya lo veo bien. Yo ya siento como que está bien. Así es que ya nada más lo voy a dejar hervir. Y así es como quedó. Ya luego les muestro. Ahorita lo voy a preparar. Todo lo que preparo. Que es para mí. Para Héctor. La burra por delante. Verdad. Más tardecito voy a preparar lo que es. Traje rábanos. Lechuga. Pero ya eso. Ahorita son las 11. Ahorita ya me voy a ir a hacer. A terminar todo lo que tengo que terminar. Para irme allá donde tengo que ir. Donde les dije. Pero ya data que yo regrese. Yo voy a. A picar. Rábanos. Cebolla. Llega más temprano. Esto lo vamos a hacer más temprano. Pero. Como les digo yo. Para picar todo eso. Rapidito lo hago. Verdad. Así que así quedó mi pozole. Para todas las que querían. Y. Tengo pendiente. Muchas cosas. Les voy a hacer un día. Las enchiladas rojas. Nada más que tenga tiempo. Y el. El arroz con leche. Ayer fui a la tienda. Agarrar esto. Y no encontré lo que es el dulce. O sea el piloncillo. Pero yo cuando no tengo piloncillo. También lo hago con azúcar morena. Queda igual de sabroso. Pero lo tengo pendiente también. Así que. Luego lo hago. Por ahorita aquí está el pozole ya. Pozole o pozole. No sé cómo le llaman. Ahí está la cebolla. Y los ajos que le retiré. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el gallo de Guerrero. Hoy es día. ¿Qué día es hoy Ana? 29. Estamos aquí con la. Con Mari. Acaba. Acaba de llegar. 29. Acaba de llegar aquí. Y yo vine. Traje a mi niño al boxeo. Y ella pasó aquí a visitarme. Dice. Dice. Es que no la había visto en todo el día. Y. No. Sí. No nos habíamos visto. Sí. Por eso pasé. Ahorita dije. Voy a ir a ver al gallo. Bueno. Lo que es. Estamos. Ya la gente llega. Y ya yo estoy durmiendo. Porque llega como a las 9 y media. Esto es. Estados Unidos. Puro trabajo. Yo llegué de trabajar. Y no estaba Mari. Pero ya. Ya. Ya empezamos con los preparativos. ¿Era? Estoy cansada. Voy a ver los estudios de novia. Nada más que no les grabé. Porque. El lugar donde entré. Era puro americano. Puros güeros. Y entonces me dio como penita. Pues las muchachas andaban sobre de uno. Y enseñándome los vestidos. Luego fui a otro lugar. Pero. Igual. También. Más bien. Sentí como quedan más. Estrictos. Muy delicados. Y ahorita. Por último. Vi a una. Tienda hispana. Pero. No había. No me gustó. Así pues. No hubo uno que fuera de mi gusto. Pero. Más o menos. Tengo uno visto. Ya en una tienda. Pero voy a seguir yendo. Tengo una cita. El. El jueves. Tengo una cita para ir a ver más vestidos. Entonces. Ahí. Yo creo que ahora sí. Les voy a empezar a grabar. Ya cuando ya vaya más. Como. Ahorita. Menos viendo. Para darme una idea. Pero. Así me quedé yo también. Con la boca abierta. Porque la Mari me habló de una tienda. Y sí. Me quedé asustado. Con los precios que me dijo. De los vestidos. Sí. Están una. Un poco caros. Pero. Pues yo creo. Ya empezamos. Y hay que salir. Este. Ahí vamos a estar pasándoles. Un poquito más detalles. Para que vean las personas. Que piensan en casarse. Que vean más o menos los precios. Sí. Sí. Buenas tardes. Yo también los saludé. Buenas tardes. O. Buenas noches. O buenos días. No sé. A qué no nos estén viendo. Pero. Sí. Sí. La verdad. Este. Yo también nunca me imaginé. Que los vestidos iban a estar tan caros. Pero. Están bonitos. Ahí. Vamos a seguir viendo. A ver con cuál me animo. Porque. Pues también. Me medía alguno que otro. Y pues también como. No sé. Algunos que no están muy. No sé. Muy bromosos. Están muy largos. Y así. Pero. La Mari le gustó uno. Dice. Dice que encontró uno que está bien bonito. Y. El precio es un poco alto. O sea. Ahorita estamos pensando. Qué vamos a hacer. La verdad. No. No. Que piensen que tenemos dinero. Estamos haciendo el esfuerzo también. Sí. Está bonito. Pero. Está muy muy bonito. Pero le van a tener que contar un buen. Y también para eso. Tengo que pagar. Aparte. Puede ser de 350 a 500. Por arreglármelo. Entonces. Estoy pensando. Porque no quisiera algo que me tuviera que estar arreglando tanto. Porque. Pues sería mucho dinero. Entonces. Ay. Estoy pensando. Ya me empieza a estresar. Creo que. Si está un poco. Dice la señora. Lo principal es el vestido. Y lo demás. No te preocupes. Que lo demás es más rápido. Pero. Ay. No. No. Voy a ver. A ver qué tal. Pero alégrate. Me emociona. No. Trágicos. Esto no pasa a diario. Emociona. No. Sí. Sí. Me acompañó mi cuñada. Y es lo que me dice ella. Pero sí. Esto no es de todos los días. Esto es solamente una vez. Esto no pasa a diario. Debes de andar emocionada. Yo creo que cualquiera. Cualquier mujer. Estaría dando brincos. Y bien contenta. Pero la Mari la veo como triste. Como que no quiere sonreír. Como que no. No la veo animada. No hombre. Le digo. Yo pienso que cualquier mujer. Pues. Es bien bonito. Casarse. Salir con tu vestidote. Y eso. O tu cualquiera. Yo pienso que andaría bien contenta. Daría brincos. De que se va a casar. Y Mari la veo como aguitada. Le digo. Le digo. No hombre Mari. Conténtate. Anímate. ¿Será que el novio quiere pagar $1,500 por el vestido? El precio. Pues sí. Importa. Pero. Pues para eso hay padrinos. Padrinos. Y este. Ahí el que se apunte para padrinos. Ahí no. Ahí lo tienes que pagar tú. Yo lo tengo que pagar. Pero hay que buscar un precio más económico. Por eso estoy pidiéndoles. Sus ayudas. Su comentario. La verdad. Porque yo sé que yo soy el que lo tiene que pagar. Sí. Le digo a Mari. Debe de estar la verdad bien emocionada. Ahorita cualquiera estaría bien emocionado. Hasta yo me emocionado. Y que yo no soy la novia. No pues sí. Pero voy a seguir viendo vestidos. Y voy a seguir yendo. Digo que tengo una cita. Porque tienes sueño. El jueves. Porque desde las 5 de la mañana que estoy parada. No me he descansado. Y estoy cansadita. Pero no. Tengo. Siempre que estoy aquí. Estoy aquí bien relajada. Y está lloviendo. Pues obvio que me da sueño. ¿Verdad? Pues sí. No. Ya todo el día. Estuvo en la calle. La Mari. Y le tocó a ella ir a hacer el pago de la casa. Y llevar unos papeles a la iglesia. Para empezar a los preparativos. Llevaste el acta de. Sí. Llevé las actas. Llevé el acta de matrimonio. El acta de bautizo. Llevé. Otro. Otro. Certificado de. Comunión de la nena. Que me la había puesto mal el nombre. Me lo van a arreglar también. Y también me dijeron ya exactamente. El horario de la misa. Y todo eso. A la hora que tienes que estar allá. ¿A qué hora vas a la misa? A la una y media de la tarde. El sábado. Una y media vamos a salir tarde, ¿no? No. No. Es la misa normal. Una hora. Una hora y media. Pero un día antes me van a hacer a mí. Tengo que hacer la primera comunión. Ahí mismo lo van a hacer. Ahí mismo lo hago en ese día. Sí. Pero más temprano, ¿no? No. Ahí mismo. Oh, no. Ahí mismo. Y el padre. Tenemos dos citas con él. Antes de esa. Me van a hablar para una cita donde tenemos que ir los dos. Entrevista con el padre. Ajá. Sí. Dos veces tenemos que ir. Así que vamos a andar un poquito ocupados. Sí, pero hay que darle más de los detalles, Mari, para que vean cómo son los preparativos en verdad para un matrimonio. Ahorita tenemos que ver todavía para terminar bien las pláticas de matrimonio porque no las hemos terminado todavía. Todavía vamos a estar yendo. No va a ser por línea, creo. Ajá. Todavía tenemos unas clases que nos hacen falta. Vamos a seguir yendo a la iglesia o haciéndolos por línea. Pero todavía tenemos que estar haciendo eso hasta que terminemos. Porque como pasó esto, todo se paró. Estábamos siguiendo a la iglesia, pero todo paró y nunca terminamos. Nos faltan algunas clases. Mari llevó papeles hoy a la iglesia. Me bautizo. Yo tengo que hacer la primera comunión y confirmación o confirmación y primera comunión. Mi proceso es un poquito más largo porque yo no tuve primera comunión y ni confirmación. Para los que saben los procesos que tiene uno que hacer en la iglesia católica, eso debería de hacerlo yo cuando tenía siete, los hace uno, no es siete años, ocho años. Los hace uno cuando está uno pequeño y yo pues nunca los hice y es lo que pasa que me está costando un poquito más el proceso, toda la preparación porque tengo, tengo que hacer todo al mismo, el mismo día. Pero a, pues poco a poquito y ya, ya Mari ya, ya la veo estresada, ya la veo, la veo triste, sin ganas. Es muy fácil encontrar un vestido, les digo que los que no están, los vestidos los hacen como para puras mujeres bien altotas y yo soy bien chiquita. Entonces imagínate, que se puede decir que me vas a ir a un vestido de unos 1500 pone y a ese vestido todavía le van a quitar casi la mitad de lo de abajo. Te lo vieran de dar más barato, ¿verdad? Debería de casi la tela de ellos para algo más, casi la mitad de precio. Es que el otro día iba a ir a cortarme el cabello y le digo a la Mari, oye, pero le digo, ¿qué me voy a ir a cortar? Le digo, si voy a cortar, si voy a cortarme el cabello me deben de dar mitad de precio. Y ahora ya Mari también dice, no, pues si, si voy a, si me van a vender ese vestido es para alguien más alto y le van a cortar la mitad, que me lo den a mitad de precio. Pues sí, sería más correcto, ¿no? Pero sí, le digo, pues solo se casa uno una vez, la verdad, la Mari debe de andar bien emocionada. Aquí estoy viendo vestidos así en línea y hay vestidos muy bonitos, pero yo no quiero un vestido así desponjado. Yo quiero un vestido más pegadito, pero, o sea, más, no, no, obvio, no pegado, ¿verdad? Porque, pero un vestido más, así. Más sencillo. Sí, más sencillo. Sí, pues este, alguien, si tiene alguna, algo, alguna opinión o algo de algún vestido, alguna idea que nos pueda dar, este, es bienvenida la verdad, este. Lo que pasa es que también estoy viendo vestidos ahí en la, en la, donde fui, y me fijaba a veces en un vestido bien sencillito, así, y aún así de sencillitos, no, creo que entre más sencillitos están, están más caros. Sí, porque también, también nosotros no, la verdad, no queremos, no, no estamos preparados para hacer un gasto bien grande, solo queremos hacer algo sencillo, pero bonito, y, y lo más bonito es tener la bendición de Dios, que es lo que más vale, la verdad. Pues sí. Pero, pues siempre, sí hay que ir un poquito, pues la mujer, más que nada, un poquito más de su vestido blanco, ha esponjado su cola y su velo y todo, todo sea como debe de ir. Sí, pero bueno, ya poco a poco se van a ir dando las cosas, ya voy a seguir yo buscando con calma y, y ya me voy a, a poner las pilas, a buscar, el jueves les digo, tengo la cita, ya voy a ir a ver y a ver que, ya si no me encuentro ahí, pues no le va a quedar de otra gallo que pagar los mil quinientos por aquel. La cosa es que no nos acaba, pero, ah, sí. Vamos a seguir chequeando en varias tiendas, vamos a seguir viendo precios y viendo otras tiendas también, ahorita es la primera vez que salió, el primer día, que salió Mari, le digo, no te desesperes, no te estreses, hay que seguir viendo, y este, pues sí, este, porque, pues sí se va a hacer un gasto, la verdad, sí se va a hacer un gasto grande, no, no, este. Sí, como quiera. Pero, pues ya, ya estamos, ahorita hay que seguirle, y le digo, lo más bueno es la bendición de Dios, y ahí para adelante, pues ya lo que venga. Sí, ya nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir, porque. Le decimos todo lo mejor, como les dije en la mañana, si hay algún cumpleañero, o alguien cumpliendo años de casados, que Dios los bendiga, que les dé muchos años más, si hay alguien para mañana, a miércoles 30 de septiembre, y feliz cumpleaños, si es que hay alguien, que Dios los llene de bendiciones, que Dios les dé muchos años más de vida, y... Las que cumplan años de casados. No, pero sí, nos despedimos, de verdad, les deseamos lo mejor, y nos vemos en el próximo. Ok, con esto nos vamos a despedir, gracias por tener la paciencia, la verdad que Dios me los bendiga a todos, a todos en día, hoy en día, martes, hay que echarle ganas a la semana, mañana ya es ombliguito de semana, y se tiene que llegar el ombliguito de semana para que se acerca ya el viernes, las semanas a mí se me hacen hasta bien cortitas, bueno, trabajando, se hacen las semanas bien chiquitas, le digo a Mari, le digo, cuando menos piensas, ya es viernes otra vez, y ya es fin de semana, ahorita, la verdad, no hemos salido, les hiciste el tour de la casa, Ana? Les enseñé el cuarto, ¿cómo quedó? Ok, nos están pintando, ya Mari, ya les enseñó el cuarto, nos están pintando ahorita la casa, y ya les enseñó Mari los colores, también nos falta, ahorita lo único que se ha hecho es el cuarto, lo demás todavía nos falta la sala y cocina, el cuarto de mi hijo, el cuate, y la cuata ya tiene sus colores, ellos no, no les van a meter mano para nada a ellos, entonces, nos vemos en el próximo video, le doy gracias a Dios, que la verdad estamos aquí hoy, este día, a todas las personas que están enfermas, que Dios las alivie, que pronto reciban el alivio, que si alguien hay en el hospital, que pronto salga del hospital, y regrese con su familia a su casa, y la verdad, que todos, que todos estén bien, nos vemos en el próximo video, y gracias, ya saben, denos like, si les gusta el video, si no les gusta, comenten, no, es libre, aquí no hay, no hay problemas, y los malos comentarios, buenos comentarios, bienvenidos, gracias.